Sí, sobre todo se centró en inversiones posibles y probables para Florida, que obviamente todos estamos preocupados, en algunas es necesaria alguna cuestión legislativa y en otras algo trajimos nosotros para lograr que haya empresarios que se instalen en Florida. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Es desde la mesa política o en lo personal? No, esto es personal. Bueno, obviamente que él me lo planteó en tanto, lo que me planteó el intendente es en tanto el presidente del Frente Amplio porque habría algunas cosas que necesitarían la aprobación de la Junta Departamental y yo haría de puente con mi bancada, con la bancada del Frente Amplio para lograr algunas cosas que están ahí en la vuelta y además está el nuevo reglamento de declaración de interés departamental que nos parece que mejora muchísimo lo que tenía y que para nosotros es muy importante que salga con los votos de todos y poder presentar Florida hacia el Uruguay y hacia afuera como un conjunto de gente que está preocupada por su pueblo y que tiene ganas de que haya inversión. ¿Y en lo personal cuáles fueron esos aportes que recién mencionabas? Por ahora, hay que mantenerlo en reserva, pero ya se empezaron los trámites y ustedes saben bien que esto, hay que hacer muchas gestiones para que una salga y para Florida hoy el empleo es crucial y si conseguimos 20, 30, 40, 50 empleos nos viene bárbaro. Una visión con respecto a la falta de empleo de Florida, donde se ha hablado mucho en los últimos tiempos, sobre todo se ha discutido las estadísticas que ha dado a conocer el INAE, el intendente las ha cuestionado por los porcentajes que se informan y dice que aquí hay mucha falta de fuentes de trabajo. Sí, y yo la verdad que también me llama un poco la atención porque si uno ve las fuentes posibles de trabajo no son muchas y entonces me parece que en el interior el desempleo es un poco mayor, a pesar de que también hay cosas que uno no termina mucho de entender porque así como te digo esto, también mucha gente salió de vacaciones, compró autos, yo qué sé, pero creo que hay, falta de empleo hay y bueno, yo tengo la esperanza y la expectativa de que estas cosas empiecen a concretar y tengamos trabajo, tenemos problemas con la zona franca, lo cual es muy mala cosa. El intendente siempre dice que cuenta bueno con el apoyo de su parte, que las reuniones siempre son positivas. Porque si nosotros conseguimos trabajo con la mayoría, ¿quién importa quién lo trae? Y mal haría yo si habiendo posibilidad de conseguir inversión y eso, la tranco. Estoy convencido que la estrategia acá es darle al gobierno las armas que necesita para poder trabajar. Por algo ganar. Yo no voy a torcer lo que la ciudadanía determinó libremente y en la medida que las cosas se hagan por derecha y no haya objeciones desde el punto de vista ético, para mí todo lo que haya que apoyar, cuenta conmigo. Porque si no estaría desapoyando a la gente de Florida, estaría haciéndole mal o deseándole mal a la gente de Florida. Y eso es inadmisible. ¿Se conoce la realidad de Florida en cuanto a la falta de trabajo que hay? No. Montevideo queda muy lejos a pesar de que está cerca. Y en realidad la mayoría de las cosas, en política, en el gobierno, etc., pasan por Montevideo y acá estamos en una realidad alejada. Lo digo porque también en la medicina a veces plantean cosas como decir, este no sabe dónde vivo yo.